La biodiversidad se extingue a pasos agigantados, el planeta está en peligro y vos vas a cambiar de canal, quedate, esto es Ambiente y Medio. Año a año venimos siguiendo y controlando, sobre todo en estas últimas décadas, qué está pasando con la especie y la está pasando complicado. El planeta demandará para el año 2035 un 40% más de energía que lo que se utiliza hoy. El tema es que la industria hidrocarburífera solo podrá abastecer un tercio de esa demanda. Es verdad que los accidentes nucleares son escasos, ocurren pocos, pero los que se producen son letales, arrasadores, masivos, no dejan nada. La gran pregunta cuando uno mira esta tranquilidad y esta calma es, ¿la gente que vive aquí sabe qué puede pasar? Todos estos animales estuvieron comprendidos dentro de lo que es el tráfico de fauna silvestre y son en este caso aves, tenemos un tucán, en este caso, que tiene una larrota y es producto del decomiso. Hay cosas que indignan, porque hay cosas que no deberían suceder. A esta altura del partido, donde todo el mundo se considera a sí mismo ecologista, o defensor del ambiente, o protector de la naturaleza, hablar de cierto modo de agresividad sobre ciertas especies, que además están en peligro de extinción, no resiste el menor análisis, no lo resiste. Observen este video que les voy a mostrar ahora. Miren cómo se caza un pajarito, miren qué lindo, se le pone una especie de caño que hace las veces del cable que está arriba, sobre el cual normalmente se posan esos pájaros, puede ser un jilguero, por ejemplo, y sobre ese caño se coloca pegamento y ese pegamento deja fijadas las patitas de ese ave y ese ave se la despega. Si tiene la mala suerte de que sus patas quedaron muy pegadas y se lastima o pierde una pata, perdió la vida porque no sirve para lo que viene después en el caso de que sea despegado con éxito. Venderlo, traficarlo. Llevarlo para ser usado como mascota. Un animal silvestre, cuya captura, traslado, comercialización y venta al público están prohibidos. Prohibidos. Nosotros en este programa insistimos mucho con el tema de qué es una mascota y qué no. Y mascotas hay pocas. Ninguno de estos que ustedes tienen acá, que después vamos a hablar de cada uno de ellos, el macatoviano, el loro hablador, el cabecita negra, el cardenal, algunos están más o menos en riesgo de extinción, algunos en estado crítico como el macatoviano, tobiano. Pero ninguno de ellos es una especie doméstica. Ninguno de ellos puede estar en una casa, ni siquiera un loro aunque parezca simpático que pueda repetir las pavadas que nosotros decimos o que dice la tía Pepa en el patio. No, no. ¿Existen animales domésticos? Sí. El gato, el perro. Y le voy a mostrar uno ahora. El canario. El canario es un animal doméstico. Pero aclaremos una cosa. Voy a hablar despacio para que no se estrese, porque también hay que respetarlos. ¿Qué pasaría si los canarios silvestres que todavía existen en las Islas Canarias, que le han dado su nombre, desapareciesen definitivamente? Y solo quedaran estos, los canarios de diseño, por llamarlos de algún modo. ¿Eso podría ser considerado que la especie sigue vigente en términos de la biología? No. Que un animal solo esté en cautiverio no significa que esa especie todavía pueble el planeta Tierra. Desde hace más o menos 3.000 años el hombre se dedica a intentar domesticar algunas especies. ¿Qué quiere decir domesticarlas? Hacerlas a su imagen y semejanza para que se conviertan en su adorno. Se calcula que más o menos en el 1300, 1400, el canario empezó a ser quitado de la naturaleza. Tranquilo, tranquilo. Para poder ser domesticado a nuestro antojo. Y esto lo que ha derivado es que la especie de canarios silvestres no tenga nada que ver con este. Esto es de diseño. El hombre lo toma domesticado y va seleccionando aquellas mutaciones favorables, el color, el canto, el largo del pico, que le sirven para después criarlo en cautiverio. Si nosotros soltáramos este canario al aire libre, en un parque, en una plaza, en un campo, no sobreviviría. Porque ha sido producido para esto. Es feo decirlo, pero es la verdad. Eso es un animal doméstico. No es un animal silvestre. Los animales silvestres que se queden en la naturaleza. ¿Juani? Bueno, Sergio, yo tengo un canario también, pero dentro de un rato te voy a hablar de eso. ¿Es un canario? No, no es un canario, perdón. Ahora le voy a hablar del tordo amarillo que está aquí presente. Ahora sí. Pero antes, bueno, vamos a hablar de lo que venías hablando recién, de la venta y lo que veíamos en el terrible video para la venta ilegal de estos animales. La feria de Pompeya, la feria de Pompeya, conocida. No grites, no grites que se nos estresa, se nos estresa el canarito. Es verdad, suelo gritar y elevar el tono de voz. En la cancha. En la cancha. La feria de Pompeya, Sergio, decíamos, desde 1949 que existe esta feria. No sé si recuerdan que el año pasado estuvo inhabilitada para operar porque muchos de los puestos, ahí estamos viendo imágenes, no tenían las habilitaciones. Sí, no cumplían los requisitos correspondientes desde el punto de vista de edilicio y de la habilitación. Pero digamos la verdad, todo el mundo sabe que si quiere encontrar una especie rara, un ave que normalmente no se consigue, va a donde va, a la feria de Pompeya. Y que nadie se ofenda, muchachos. Y donde el límite entre lo legal y lo ilegal yo creo que rosa centímetros. Es muy difuso. Centímetros. Porque están, a ver, los que fueron, para los que no tuvieron la oportunidad de ir, están los que están adentro y los que están afuera. De los que están afuera, la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires realizó más de 30 procedimientos. Escuchá, Sergio, la cantidad de especies que se rescataron. 2.400 ejemplares de especies diferentes. Déjame interrumpirte para decir esto. Lean el graf que está debajo nuestro mientras nosotros estamos hablando. En este programa insistimos que hay muchas situaciones en las cuales la invocación a la actitud individual es simplemente una coartada para que el sistema siga funcionando como tal. Es decir, mal. Sin embargo, hay situaciones donde la postura que cada uno de nosotros adopte es determinante. No hay posibilidades de que haya tráfico ilegal si no hay quien compra un pajarito obtenido de la manera horrenda que acabamos de ver al principio. No compren animales que no sean canarios, perros, gatos y hámsters. El resto no son animales domésticos. Mírenlos por YouTube. Vayan a un zoológico de buena calidad. No los compren, por favor. Vayan a la naturaleza y disfrútenlo allí si los pueden ver. No los compren. Déjenlos vivir. Bueno, Sergio, aquí en relación a lo que veníamos diciendo. Me vas a hablar del tordo. Claro, del tordo amarillo. El tordo amarillo está en peligro crítico de extinción. Esta es la categoría más alta que se le puede dar de riesgo, la categoría mayor de riesgo para una especie. Significa que si se lo sigue traficando de la manera que se lo sigue haciendo actualmente, más tarde o más temprano va a desaparecer. A ver, es ave declarada monumento natural de la provincia de Misiones y de Entre Ríos y también es un emblema de la ciudad de Gualeguaychú. Quedan solamente 600 ejemplares, Sergio. Un tordo amarillo debería poder habitar entre lo que es, ahí tenemos el mapa, miren, entre lo que es la provincia de Misiones y el sur. Todo el litoral. Exacto. Todo el litoral argentino, toda la Mesopotamia. Sin embargo, quedan 600. Exacto. Reductos entre corrientes y entre ríos. Vemos algunas, tenemos unas placas del porqué de su peligro, las causas de su peligro de extinción. Miren, ahí está. Tenemos el tráfico y comercio ilegal, donde en algunos casos se pudo identificar algunos vehículos de los cazadores para realizar una denuncia ante la Unidad Fiscal de Investigación de Materia Ambiental. El parasitismo de especies, donde la mayoría de los nidos son parasitados por el tordo renegrido, que crece mucho más rápido que el tordo amarillo y parasita y monopoliza su comida. Después la depredación de nidos y la frontera agrícola. Donde la frontera agrícola no solamente hemos visto que también es un problema para los bosques, sino que también para el tordo amarillo. Porque pierde el hábitat en el que vive. ¿Vamos a ver el informe? Vamos. El tordo amarillo es una especie emblemática de esta zona. Ave declarada insignia de la ciudad de Guadalupechú y tenemos un monumento acá local, pero que en el año, fines del 1800, ocupaba toda la pampa húmeda y que, digamos, en las últimas décadas se ha ido reduciendo su hábitat por cuestiones de crecimiento de la frontera agrícola y una serie de factores. Es un animal que vive de insectos, es un controlador de insectos. Sin embargo, los insectos están quedando en reductos como banquinas, espacio alrededor de algunos arroyos, bañados. Ese es el lugar donde ellos están habitando. Año a año venimos siguiendo y controlando, sobre todo en estas últimas décadas, qué está pasando con la especie. Al agruparse en pequeños núcleos o pequeños lugares, aislados uno de otro, desaparece el intercambio genético, aparece la concentración de predadores y la está pasando complicado. Hoy está amenazada fuertemente y está tratándose a nivel internacional de recategorizarla y ponerla en una situación en la lista roja. Estamos trabajando conjuntamente con aves argentinas. Objetivos finales serían que pueda haber más corredores biológicos que se conecten, que pueda la especie estar un poco más cuidada, que realmente haya más conciencia, inclusive por el cazador, que hasta lo comercializa. Y hemos tenido que actuar con gente que está cazando la especie, en el nido donde está nidificando y reproduciendo. Que haya un cambio de actitud poblacional e inclusive participar en todas aquellas actividades que puedan aliviarle la situación que a lo mejor la naturaleza misma le está pidiendo. El agradecimiento a la gente de la Asociación Roller Argentina por prestarnos este bellísimo ejemplar de canario que estábamos mostrando recién, color anaranjado. Las jaulas son siempre un sinónimo de algo triste, más allá de para qué la utilizan los criadores de animales domésticos. Pero a veces sirven para poder darle al ojo a quienes han sido víctimas del tráfico, del tráfico de especies. Son pocos los que sobreviven, pero algunos pueden ser recapturados, pueden ser restañados en sus heridas y a veces restituidos a la naturaleza. Veamos un centro de recuperación de esta fauna. Esta es la provincia de Misiones, la de la Tierra Roja, la de la inmensa selva paranaense que cubre parte de Brasil, Paraguay y norte de Argentina. En esta ecoregión de la Mata Atlántica se encuentra uno de los sitios más visitados del mundo, las Cataratas del Iguazú. Y a unos pocos minutos de esa gigantesca caída de agua en el corazón de ese bosque nativo, se encuentra Guirá Oga, un espacio creado para la rehabilitación y protección de animales salvajes que muchas veces debe brindar refugio a aquellas aves en peligro de extinción a quienes la justicia pudo rescatar del circuito oscuro del tráfico ilegal de fauna. Todos estos animales estuvieron comprendidos dentro de lo que es el tráfico de fauna silvestre y son en este caso aves, tenemos un tucán, en este caso, que tiene una larrota y es producto del decomiso, o sea, de gente que lo estaba transportando, evidentemente en situación ilegal. Los guacamayos y estos loros también son de otro decomiso que hizo Gendarmería Nacional de traficantes que venían desde Paraguay y de Brasil, transitando por la ruta 12 que va a posadas. 16 eran los loros que se encontraron en un auto, en solo un auto. Y bueno, fueron incautados. Ahora estos animales forman aquí lo que denominamos depósito judicial, es decir, hay una serie de procedimientos judiciales, mientras dure ese procedimiento judicial, estos loros están siendo cuidados por nosotros, pero en definitiva a disposición de la justicia. ¿Hay una actividad más canalla que el tráfico de especies? Probablemente la haya, no sé, pero a mí se me ocurre que está en el top 10 de las canalladas. Porque, miren este dato, en un esquema de tráfico de especies amenazadas, 9 de cada 10 de los ejemplares capturados mueren antes de que lleguen a su comprador. Vamos a ponerlo gráficamente, estamos hablando de tortuguitas terrestres, mueren antes de que alguien las pueda recibir y comprar. Los loros, los cardenales, todos estos animales que alguien compra desde su ignorancia y o su imbecilidad, terminan sufriendo y padeciendo las consecuencias de traslados ilegales, clandestinos, metidos en los baúles de los autos, además de las formas en las cuales son capturados, que son verdaderamente abyectas. No resiste ningún análisis ético o moral la actividad del tráfico de especies amenazadas. Pero además, está el dato que vieron recién, de que en el caso de que sean decomisados, que se los pueda recuperar, solamente el 5% vuelve a su hábitat original. Esto pone en riesgo muchas especies. Hay especies, el loro hablador, por ejemplo, que está en riesgo de extinción solamente por la demanda de compradores, iba a decir una mala palabra, pero me la voy a guardar, de compradores que no tienen ningún tipo de ética y creen que comprar un loro es divertido. Por favor, por favor. Tenemos el canario, podemos discutir si es mejor o peor, pero quieren un ave, críen canarios. Agradezco también a la gente de la Fundación Aves Argentinas y a la artista Catalina Guerrico, que es quien hizo estos modelos de especies emblemáticas de la Argentina que están en mayor o menor nivel de riesgo. El cardenal no está en demasiado riesgo, pero es un ave muy perseguida para ser vendida ilegalmente. Su venta no es legal, aclaro. Allí atrás tenemos el Cabecita Negra también, dentro de las aves que nos muestra esta artista. El loro hablador, del cual les hablé bastante, y déjenme detenerme 30 segundos en el Macatoviano. Es un macá, no es un pato, es un tipo de pato, por decirlo groseramente, que solo vive, nace, se desarrolla y muere en una provincia de la Argentina y en ningún otro lugar del mundo, en Santa Cruz. Y está en riesgo por la pérdida de su hábitat, por la introducción de especies exóticas, como por ejemplo el lobito de río o la nutria, porque no está acostumbrado evolutivamente a enfrentar mamíferos acuáticos y fundamentalmente por la decisión de destruir el río Santa Cruz, en el cual habita buena parte del año, para construir dos represas hidroeléctricas. Eso que ustedes están viendo allí, en las imágenes, eso tan bello, este animal tan lindo que tienen aquí en la obra de esta artista plástica, bueno, recuérdenlo, porque quizás si sigue esta definición de progreso vigente, quizás no lo vean más. Ya seguimos con más Ambiente y Medio. El Parque Nacional del Río Pildomayo está situado en el norte del país, sería el extremo límite con la República del Paraguay, tiene 52.000 hectáreas. En este Parque Nacional Pildomayo se da una particularidad muy importante. Cuatro ambientes conviven dentro de estas 52.000 hectáreas de parque. Nos vamos a encontrar en el recorrido con estero, sabanas, selva en galería y además también con este bosque que vemos a mi alrededor. Es impresionante, en cuestión de pasos pasamos de la sabana abierta a este bosque cerrado, un cambio de ambiente total. Sí, exactamente. Tenemos acá una diversidad de árboles, tenemos quebracho colorado, tenemos molle, guayacán, palo lanza, que se le llama acá, palo blanco. Hay una diversidad de plantas nativas, todas, nada exótico. ¿A qué se debe este cambio de ambiente? Por las alturas, porque estamos en un lugar más alto, donde tiene más posibilidad la semilla de germinar y eso hace que se vayan formando estos bosquecitos. Bueno, merece que nos detengamos acá frente al cháhuar. Sí, esta es una planta de carahuatá o cháhuar, que es originaria de la zona, que la usan los originarios para hacer artesanía. Hacen un proceso de hilado, de machacado, hilado, secado y después confinación de un hilo para hacer bolsos, carteras. Digamos que es sumamente importante para las comunidades. Para las comunidades, sí. Estoy sobre un hormiguero gigante. Tomen dimensión de lo que es este hormiguero. La cantidad de senderos que podemos observar y hormigas que ingresan en las distintas chimeneas y galerías que tiene este hormiguero. Puede parecer que la hormiga es algo muy pequeño en un ecosistema, pero estamos frente al mayor herbívoro de esta sabana chaqueña. Un volumen consume aún más que el mamífero más grande de este lugar, que es el tapir. Estamos frente al emblema formoseño que decora muchas de las plazas y que acá, en el parque impresionante, los manchones rosados. Como viste, en todo Formosa es muy querido por su flor y a su vez por su madera también, que es usada para carpintería, para hacer muebles. Tiene un valor especial el apacho. Se nombra en el himno provincial de Formosa. Tiene que ver con la identidad del formoseño. Con la identidad de la flor del apacho del formosa. Y qué lindo árbol eligieron que resalta por todo este parque. Seguimos en Ambiente y Medio. Para que podamos comprar productos de calidad a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar barra mercado en tu barrio. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Según un informe realizado por las más importantes empresas petroleras y gasíferas del mundo, el planeta demandará para el año 2035 un 40% más de energía que lo que se utiliza hoy. El tema es que la industria hidrocarburífera solo podrá abastecer un tercio de esa demanda. Esto indica que la generación de energía a través de otros sistemas necesariamente va a tener que crecer. América Latina está detrás de ese desarrollo. Chile es líder en la generación de energía solar. Brasil, Uruguay y México lideran las inversiones en parques eólicos. Nuestro país, aunque hoy está demorado, tiene desarrollado un plan de inversiones privadas en esa materia. Lo mismo que Venezuela y Colombia. El horizonte ya está planteado. Es necesario generar energía sustentable. Quienes bregamos por la salud del planeta, queremos que la innovación tecnológica necesaria para cumplir las metas no se transforme en una nueva puerta de entrada para la codicia que solo busca la ganancia a cualquier precio. Para dejar de contaminar, hacen falta responsabilidad de los empresarios y controles estrictos por parte del Estado en sus distintos niveles. Aclaremos un par de cositas respecto de las energías renovables. Por un lado que es cierto que el petróleo no sería capaz de abastecer la demanda energética que se prevé va a haber dentro de 25, 30, 35 años. Pero además, el petróleo y el carbón no solo no van a dar abasto, sino que lo más probable es que vayan siendo progresivamente desalojados de ese lugar por las cuestiones vinculadas al cambio climático. Las Naciones Unidas están diciendo que hay que reducir, por ejemplo, el carbón del 40% que ocupa hoy la matriz energética a prácticamente nada dentro de 20 años. Quiere decir que las energías renovables son un imperativo, una obligación. Y esa obligación le cabe a todos los países por igual, con mayor énfasis en quienes tienen mayor cantidad, mayor potencial y mayor posibilidad de ofrecer esas energías renovables. Entre ellos, ¿quién está? La Argentina, que tiene un potencial eólico y solar como pocos países en el mundo. Sin embargo, al día de hoy, la Argentina ni siquiera va a ser capaz de cumplir con la ley promulgada hace tres años, que disponía que hacia fines de este año el 8% de la matriz energética iba a ser de energías renovables. No alcanza ni al 2%. Pese a que hubo cierto grado de explosión en el sector desde el 2016 hasta hoy, se adjudicaron proyectos en más de 20 provincias de la Argentina. Muchos de esos proyectos solares, eólicos, de biomasa, de pequeñas hidroeléctricas, biogás. Sin embargo, estamos lejísimos de lo deseable. Y también lejos de lo que conservadoramente la Argentina se propuso, como por ejemplo, llegar al 2025 con un 25% de la energía eólica, de la matriz energética provista por energía eólica y solar. Estamos lejísimos de eso. Y solo quiero decir esto. Para que eso pueda ser posible, hace falta un shock de todos los gobiernos, del Estado, en esa dirección. Basta de hablar de vaca muerta. Y hablando de muerte... No, la to... ¡Atención, Federovizky! ¿Qué es eso? Tengo energía renovable. ¿Dónde? Esto es un motorcito, Federovizky, funciona como un motorcito que le genera... Como un dínamo. Eso, un dínamo que le genera energía a la linterna. Es muy joven. Mirá, ahí la mantengo prendida, porque ya le di mucha rosca. ¿Vio? No, no rosca. No, no rosca no. Y esto es un termo solar. Un termo de guarda que se cae seguido. Esto es un gatito solar. Un gatito. Y tengo calculadoras solares también, Federovizky. No, espere, espere, espere. Yo necesito preguntarle esto. ¿Hay gatos que funcionan en energía solar? Este funciona en energía solar. Mirá, lo voy a mostrar. Va a tirar el termo. Acá, este es un panelcito solar. Un panelcito solar. Bien. Bueno, lo que yo quería... Y acá tenemos calculadoras solares. Qué lindo. Yo le quería preguntar, Federovizky. Sí, ya te entendí. Porque acá con todas estas cosas que tienen... ¿El martifierro solar? No, Federovizky. Présteme atención. Si no me presta atención es imposible. Bueno, me pone todo esto en la mesa. Yo con todas estas cosas que tienen energía renovable, ¿no? ¿Por qué se siguen haciendo las energías no renovables como la combustión de fósiles y el petróleo? No sé, pero después puede haber algún negocio ahí. La gran pregunta es si todos estos dispositivos tienen tanto tiempo... Vigente. El dínamo se conoce desde que yo era chiquitito, de antes todavía. Chiquití. Chiquití. ¿Por qué no se aplican más si estas cosas no son una... No, 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 no... Y sin embargo... ¿Cómo lo son? ¿Cómo lo son? Alguien diría... ¿Qué ahorramos con esto? Lo solar. Lo que ahorramos es no tener que enchufarlo a la noche y gastar energía eléctrica. Claro. ¿Qué viene de dónde? Del... Del ácido. Sí, eso. Bien. Y hablando de eso, le tengo que contar el caso de los prosumidores. ¿Sabe lo que es un prosumidor? Produce y consume. Muy bien, Tommy. Se ganó una factura de Segba. Una conduce de leche la próxima. Ok. Siga, siga, siga. Bueno, los prosumidores, y ahora hablando en serio, en Alemania, por ejemplo, el 25% de la electricidad que se consume en los hogares se produce en los hogares, en paneles ubicados en los techos de las casas, y entonces, quien obtiene la energía de allí, lo que le sobra lo puede inyectar a la red. Eso es un prosumidor, alguien que produce y consume al mismo tiempo y tiene como resultado en su factura, en su boleta de luz a fin de mes, la suma y la resta el balance entre lo que inyecta a la red y lo que consume en su domicilio. Y muchas veces, como estamos viendo en esa factura que está en pantalla de la provincia de Santa Fe, el resultado es cero. Quiere decir que es posible generar en nuestros domicilios electricidad y no tomarlo de la red y no seguir gastando energía producida con combustibles fósiles. Usted me está diciendo que yo me puedo poner un panel solar en mi casa y no gastar energía y no pagarle a las empresas. Efectivamente. Gracias, Feroviki. En la Argentina hay una ley al respecto pero todavía no se ha puesto en vigencia como corresponde. Eso necesita sí o sí de una intervención del Estado para ayudar principalmente en lo que es el subsidio para la compra de los paneles solares que es la inversión que cada uno de nosotros tiene que hacer en sus casas. Y ya seguimos con más Ambiente y Medio. Cuidar el ambiente no es solo una tarea para cuando estás en casa. El comportamiento sustentable debe mantenerse también o más cuando uno visita algún lugar de valor turístico. Todos los lugares turísticos y por eso lo son tienen su propia historia, cultura y naturaleza. Tenés que informarte sobre eso de modo de que tu conducta no les provoque ningún daño y en lo posible siendo turista seguir estos consejos. Conviví con la naturaleza de forma armónica si hay fauna silvestre en la zona observala desde cierta distancia para no perturbar su hábitat y modo de vida. Respetá el silencio la naturaleza tiene sus propios sonidos y permitirse escucharlos es una manera de conocerla aún más. No arrojes basura llévate con vos todos los desperdicios hasta que puedas disponerlos en un lugar que corresponda. Sé cuidadoso con el fuego principalmente si estás acampando puede provocar daños irreparables nunca hagas fuego en zonas que no estén expresamente autorizadas para eso. En un espacio natural la única huella que podés dejar son tus pisadas. Seguimos en Ambiente y Medio ¿Quieren ver un incendio forestal? Ahí está. La ballena franca austral de ninguna manera está fuera de peligro. El plomo es directamente un resultado de eso de todas esas chimeneas que ustedes ven allá. En primera persona experiencias de la ecología real presentado por Cada viaje es único confort espacio de la ecuatoria y seguridad. probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova Permanecen en el estudio las imágenes de las aves en riesgo Pero no el canario que les mostramos en el primer bloque Porque si bien es un animal doméstico Jamás nos permitiríamos traer un animal silvestre al estudio Tampoco queremos someterlo al estrés que significa una grabación Por eso nos acompañó un rato y ya lo llevamos a descansar De lo que nadie está exento es del sufrimiento que significa un accidente nuclear Hay dos gravísimos en la historia, bastante reciente, Chernobyl y Fukushima En la Argentina se está discutiendo hoy Aceptar una especie de inversión llave en mano con todo incluido De China para instalar otra central atómica Nadie la quiere, en ningún lugar Por eso todos terminan mirando a Lima La localidad bonaerense en donde hoy funcionan Atucha 1 y Atucha 2 ¿Qué significa vivir al lado de una planta nuclear? En primera persona Como medida central de precaución Se ha decidido evacuar A la población de la ciudad de Pripyat 26 de abril de 1986 Tiene lugar en Ucrania que se considera junto a Fukushima en Japón en 2011 Como el más grave accidente nuclear en la escala internacional de accidentes nucleares Siendo así uno de los mayores desastres medioambientales de la historia La información nos lleva nuevamente a Japón Ustedes saben, los ojos del mundo están puestos en la isla Y después del temblor, después del tsunami Ahora la preocupación es radiactiva Tiene que ver con las centrales nucleares Y con la preocupación que sumaron ahora los reactores 3 y 4 Una inmensa ironía Este parque de diversiones Nunca pudo ser utilizado por los chicos de Pripyat Iba a ser inaugurado solo 4 días después De que estallara el reactor nuclear de Chernobyl La madrugada del 26 de abril de 1986 Los que dormían plácidamente en la ciudad de Pripyat A pocos kilómetros de la central nuclear de Chernobyl Se despertaron sabiendo que su vida había cambiado Iba a ser otra Vivir en un barrio nuclear En un barrio donde se provee la mano de obra Para el funcionamiento de una planta atómica Debe ser indudablemente motivo de orgullo De pertenencia principalmente Pero también debe ser motivo de cierto grado de zozobra De escozor Porque no existe la probabilidad cero De un incidente o un accidente nuclear Quizás esto le pase a quienes viven aquí En el barrio de la central nuclear de Atucha A pocos kilómetros de Lima Y también a pocos kilómetros de la planta atómica Porque si uno piensa en lo que la central atómica Como tal le ha dejado a esta localidad bonaerense Tiene que pensar en este barrio Tiene que pensar en los habitantes de este barrio Y también debería haber alguna riqueza Algún legado económico y de desarrollo en la ciudad de Lima Pero allí se ve poco Allí se ve poco Porque los que viven de y para la central atómica Están acá Y duermen por ahora tranquilos Detrás de esta alambrada Y con las medidas de seguridad que corresponden Por supuesto A una actividad que siempre estuvo asociada Al secreto A lo militar Aunque por supuesto en la Argentina hace 30 años Que está bajo custodia civil Están las dos centrales atómicas de Atucha Atucha 1 y Atucha 2 Que funcionan en la localidad de Lima Hasta acá todo parece controlado Aunque con un grado de secreto importante Pero a pocos kilómetros de acá Hay gente que vive Hay una localidad Que buye diariamente Y que sabe que a sus espaldas Está esta amenaza Este riesgo permanente Vamos a conversar con la gente de Lima Vamos a ver cómo viven ellos En la cotidianeidad Tener esto que les da Al mismo tiempo Orgullo y temor Aun cuando alguien pueda entender Cierto grado de orgullo De los habitantes de Lima Por ser la sede De dos de las centrales nucleares de la Argentina Llama la atención Que en la bienvenida a este pueblo El logo, la imagen Que nos da precisamente El acceso a esta localidad Sea el de la energía nuclear En un país En el cual cada vez que se pretende Instalar una nueva central nuclear El rechazo brota En cada uno de los rincones de la Argentina Con previsitos Con marchas Nadie quiere Una central nuclear Porque La historia demuestra Que tenerle miedo Es algo lógico Algo hasta prudente Que en Lima Por el contrario Su logotipo Sea lo nuclear Llama la atención O quizás no tanto Por eso cada vez que se discute Finalmente Dónde poner Si se llega a construir Una nueva central nuclear A dónde va a ser Aquí En Lima Se construyó Creció el pueblo Con el proyecto de los reactores Entonces O sea es un pueblo nuclear Por decirlo Sí, exactamente O sea lo que vemos Que está muy naturalizado La actividad nuclear A pesar de todas las consecuencias Que ya trajo Hay una serie de registros Sobre todo en la década del 80 Y principios del 90 De todos los incidentes Que son naturales A todos los reactores Entonces Por un lado Lo que ocurre acá en Lima Es que Es un poco Lima no se piensa Sin la central nuclear Exactamente Sí, sí Y de algún modo Fíjate que en todos los lugares Donde hay proyectos nuevos De reactores nucleares Se genera una especie de reacción Una curiosidad Para entenderlo mejor Cosa que no ocurrió En Lima Ni cuando arrancaron A Tucha 2 Ni cuando intentaron implementar El año pasado A Tucha 3 Claro, porque ya a Tucha 1 Había sido casi fundacional Sí, y a Tucha 1 Se le renovó la vida útil Hace poquito Entonces Fíjate lo que pasó En Río Negro Por ejemplo Con la experiencia del 2017 Donde se movilizaron Miles de personas En toda la provincia Y ahí nos tenemos Que preguntar O En el resto de los países Que quieren hacer energía nuclear Tienen un concepto Muy Extravagante Del progreso Del desarrollo O realmente Acá la gente de Lima Y de Zarate Está un poco cautiva Por haber acompañado El proceso La gente de Lima Está como anestesiada Por ser parte Casi constitutiva De ese proyecto A pesar De todo el impacto Que sufrió La población de Lima A simple vista Un pueblo más De la provincia de Buenos Aires Un lugar Sumamente tranquilo Pacífico Familiar Lleno de vecinos En la plaza Es verdad Que los accidentes nucleares Son escasos Ocurren pocos Pero también es verdad Como dice La esperanza matemática Que mide precisamente Este tipo de Ocurrencias Que La rareza De un episodio Nuclear No invalida La contundencia Tremenda De sus consecuencias Se producen Pocos accidentes nucleares Pero los que se producen Son Letales Arrasadores Masivos No dejan Nada La gran pregunta Cuando uno mira Esta tranquilidad Y esta calma Es La gente que vive aquí Sabe Que puede pasar Sabe Que tiene que hacer Sabe Como reaccionar Ante una eventualidad Nadie les puede decir Que La probabilidad De que se produzca Un accidente nuclear Es cero Eso no existe Por lo tanto Un accidente Puede ocurrir ¿Hay alguien Aquí en Lima Que esté preparado? ¿Están preparados? ¿Alguna vez recibiste Alguna instrucción De cómo reaccionar Ante alguna eventualidad Un accidente? No Nunca Acá todo Una vez por mes Hacen la ¿Cómo que le llaman? El simulacro El simulacro Van por las casas Les van entregando Unas informaciones Para que Sepamos Cómo tenemos que hacer Cerrar las ventanas Cerrar las puertas Salir de tener cuidado En eso Todo Con esta información Que a vos te dan ¿Te sentís seguro Viviendo en Lima? Seguro Suponer Decir seguro No sé Pero Uno ya está Más o menos Informado Cómo tiene Cómo tiene Que racionar Cuando pasa Una cosa de esas Sí Porque como ella Va a la escuela En la 17 A ella le explican Todo Lo que hay que hacer En un caso de emergencia Y todo ¿Qué tendrías que hacer Si suena una alarma Y dice Posible accidente? Pues Eh No Yo no 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 A ella le explicaron Pero a mí No La gente que vive en Lima ¿Sabe qué hacer En el caso De una Eventual Accidente Incidente Hay un protocolo ¿Saben para dónde salir? ¿Para dónde ir? ¿Saben qué hacer? Hay protocolos Pero un poco Están planteados Desde un lugar Muy simplista Están A disimulacros Que creo que tienen Un radio de 10 kilómetros Nada más Un accidente nuclear Puede llegar a 500 kilómetros Entonces Nosotros estamos diciendo Que acá A casi 100 kilómetros Está Buenos Aires Gran Buenos Aires Toda la zona Más densamente poblada De la Argentina Entonces Repito Para mí el concepto Del proyecto nuclear Es algo que nos tenemos Que responsabilidad Todos Sobre todo La gente de Buenos Aires Venimos recorriendo Varias de las zonas De influencia Que tienen Las plantas nucleares De Atucha Zárate Lima Y ahora estamos Aproximadamente A dos kilómetros De Atucha Y es el primer poste Que encontramos Con lo que vendrían A ser parlantes Y lo que daría El aviso Con la alarma De un posible accidente Ahora La pregunta es ¿No deberíamos En nuestro recorrido Habernos encontrado Con más De estos Postes De aviso De emergencia? Porque De acá A un kilómetro No se escucharía Ya el sonido De esta alarma No me siento preparada Y no me siento segura Tampoco Tenemos Un simulacro Que hacen cada tanto Cada uno Dos años Pero no siento Que sea seguro ¿Y qué hacen En el simulacro? ¿Qué tipo De medidas Les enseñan A tomar En caso De un accidente? Nos enseñan Que nos pongamos Adentro de nuestras casas Que cerremos todo Que pasa a la gendarmería Repartiendo caramelos Que se supone Que son las patillas De iodo ¿No? Como si estar dentro De la casa Los protegería Del accidente Sí No No creo que sea así Eso no me da seguridad Para nada Nadie duda Que hace 60 años El manejo del átomo El manejo De la energía nuclear Era un elemento Interesante Para los países En desarrollo Y la Argentina Tuvo Esta ocasión De mostrarle al mundo Sus posibilidades Intelectuales Tecnológicas Su capacidad Para desarrollar El átomo Por supuesto Siempre con fines pacíficos Pero el mundo Ha cambiado En este mundo Ha ocurrido Chernobyl Pero fundamentalmente Ha ocurrido Fukushima En el mundo Desarrollado Y producto De un terremoto El mundo Ha cambiado También en sus valores La sociedad Hoy Privilegia Creo yo Que con bastante Tino Su seguridad Su futuro El de sus hijos La calidad ambiental Por sobre Los espejos De colores De un desarrollo Tecnológico Del que Verdaderamente Nadie disfruta Porque hoy Obtener electricidad Del átomo O de la energía solar O de la energía eólica No es indistinto Para un país Más en tiempos De calentamiento global Por lo tanto Hoy discutir Sobre energía nuclear Significa Discutir sobre el futuro Y sobre La calidad De nuestras vidas Hacia el futuro Recuerden Chernobyl Recuerden Fukushima Recordemos Que hoy Hay otras opciones Eso Por lo menos Pienso yo Es parte del pasado Seguimos en Ambiente y Medio ¿Por qué cuidar Los humedales? Seguro que más de una vez Te habrás topado Con un pantano Una turbera Eso que parece Un fangal inmenso Lleno de arbustos Juncos Charcos Y barro Y seguro Que nunca te detuviste A pensar Por qué la naturaleza Construyó Ese inmenso terreno Que parece tan inútil Para la actividad Del hombre Ese pantano Es un humedal Y mucha gente Piensa a menudo Que son terrenos baldíos Es decir, lugares que se deberían rellenar O quemar Para darles otro uso más productivo Gracias a esta idea tan equivocada En solo un siglo El planeta perdió el 64% De los humedales Y esto es un dato alarmante ¿Sabes por qué? Porque los humedales Son esenciales Para el desarrollo sostenible De la raza humana Los humedales Permiten que tengamos Acceso al agua Porque solo un 3% Del agua del planeta Es dulce Y la mayor parte Está congelada Los humedales Ayudan a rellenar Los acuíferos subterráneos Que constituyen Una importante fuente De agua dulce Los humedales Nos garantizan El suministro de alimento Porque la mayoría De los peces Dependen de un humedal Costero Durante alguna parte De su ciclo vital Los humedales Depuran y filtran Los desechos nocivos En el agua Ellos absorben Los contaminantes Que proceden De los pesticidas La industria O la minería Los humedales Son los amortiguadores De la naturaleza Actúan como esponjas Naturales Que absorben Las lluvias Y por ende Ayudan a reducir Las crecidas De los arroyos Y ríos Ah Y por esa misma Capacidad de almacenamiento Que tienen Van a ser los Que nos protejan Cuando haya sequía Los humedales Son esenciales Para la biodiversidad ¿Qué estamos haciendo Para protegerlos? Originariamente Una cuarta parte Del territorio argentino Está cubierta por humedales Y eso que acaban de ver Ustedes en ese tape Son los servicios ambientales Que presta un humedal Es decir Aquellas actividades Que de manera Entre comillas Inconsciente Realiza el ecosistema De las cuales Nosotros nos aprovechamos Favorablemente Por ejemplo Defendiéndonos De las inundaciones ¿Quieren saber Qué pasaría Si esos servicios ambientales Desaparecen? Es decir Si desaparece El humedal Que da esos servicios ambientales Miren la cuenca Del río Luján Las inundaciones Que allí se producen Son consecuencia Directa Efectivamente De la desaparición De los humedales Alguien dirá Bueno Pero hay que construir Casas Hay que construir barrios A ver Momentito La posibilidad De tener Infraestructura urbana No es óbice Para no proteger Los humedales Para no conservarlos Una cosa No tiene nada Que ver con la otra Se pueden realizar Urbanizaciones Y desarrollos Inmobiliarios Adecuados Adaptados Al ecosistema Que estaba Previo a ellos Es decir El humedal Ya lo saben Solo nos queda Medio ambiente Por eso ¿Qué hacemos? Ambiente y medio ¡Gracias! ¡Gracias!